Un integrante de la Federación Nacional de Estudiantes, Rafael Ramírez, la FENER, murió en el estado de Veracruz cuando intentó defenderse de un asalto. La semana pasada, en Tlaxcala, la casa del estudiante Tlauicole fue asaltada por sujetos con armas blancas, presuntos policías vestidos de civil, quienes lastimaron a los moradores. Ahí, una joven fue agredida, golpeada y manoseada por estos sujetos desconocidos. Ante esta ola de violencia, la FENER solicitó a los gobiernos estatales y al federal que resuelva el creciente problema de inseguridad pública que afecta a toda la sociedad mexicana. La semana pasada, en el estado de Tlaxcala, más de 30 malandros entraron a la casa del estudiante Tlauicole a golpear, a medrentar y saquear a nuestros compañeros. En ese hecho, a una compañera, mujer, la golpearon, la manosearon, dado que tuvo que irse hasta el hospital, donde tuvo que estar dos días, y después se descubrió, o también se dijo, por la misma opinión pública, que los malandros que entraron a esa casa del estudiante eran policías municipales vestidos de civil. O sea que hay una ola de violencia en contra de nuestros estudiantes, y nosotros queremos dar, alzar la voz ante los medios de comunicación en este momento, para decirle al gobierno federal, para decirle a los gobiernos estatales que atiendan las demandas, que atiendan las injusticias, que no digan impune ningún acto de violencia en contra de los estudiantes. Nuestros estudiantes venerianos, los estudiantes que están adheridos a nuestra organización estudiantil, somos jóvenes humildes, somos jóvenes que realmente estudiamos día con día para el mejoramiento de nuestro país, y no estamos de acuerdo con que se vandalice, con que se violente a nuestros estudiantes, y por eso alzamos la voz, y queremos dejar muy en claro que si no se hace nada en contra de estos actos violentos, contra nuestros estudiantes, vamos a tomar medidas más severas, vamos a tener que tomar las calles de las ciudades, de los estados, porque no estamos de acuerdo, y no lo vamos a permitir, y no vamos a dejar que a más estudiantes se les siga matando. En el caso de Puebla, Andrés Bonilla informó que existe un compromiso por parte del gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes, para atender las carencias en infraestructura de distintos planteles educativos, como aulas y sanitarios. Además, otras escuelas, como en la región de Atlixco e Izúcar de Matamoros, las instalaciones sufren constantes asaltos, como el robo del equipo de cómputo. Todas nuestras casas del estudiante, ¿cómo debemos invertirle en nuestras casas del estudiante para que sean con mejores condiciones, para que tengan una seguridad digna, para que tengan condiciones dignas? Y acordamos que iba a revisarlo, y entonces dejamos por hecho que él ya está sabedor del problema, que él ya conoce las demandas de los estudiantes, por lo tanto lo que sigue es resolver las demandas. Y entonces pedimos que en la medida de lo posible se vayan resolviendo. Como mencioné, ya por parte de CAPSE nos dieron una resolución, van a ir a algunas escuelas, ya por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado igual, nos dieron alguna respuesta en el tema de infraestructura, y esperemos que ya dada la respuesta y dadas las resoluciones de CAPSE, que realmente ya nos pongamos a trabajar, nos pongamos a hacer las aulas que hacen falta, nos pongamos a trabajar en el hecho de seguridad, que manden más patrullajes a nuestras escuelas, que realmente se vigilen nuestras escuelas, porque ahí estudia gente humilde, gente que realmente busca transformar nuestro país. Por lo tanto, ese es el llamado de alarma que hace la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, en este momento, y le decimos al Presidente de la República que atienda realmente el tema de inseguridad en nuestro país. ¿Cuántos estudiantes aquí en Puebla han sido asesinados precisamente en asaltos? Lamentablemente jóvenes que tal vez no estaban organizados, pero cuyas familias hoy siguen recordando esta terrible pérdida y esta creciente ola de inseguridad que afecta a toda la sociedad, pero especialmente a los jóvenes que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, su generación adelante, que lastimosamente también no hacemos nada por regalarles un mejor país, ayudarles a tener un mejor país. Ojalá que nos quede claro que también como generaciones tenemos que ser bastante solidarios y ayudar a los chicos a tener una vida mejor.